¡Hola a todos muchachos! Bienvenidos a este nuevo video. Como pueden ver, hoy tenemos este hermoso calcetín de Jurassic World. No puedo esperar para abrirlo con ustedes. Los juguetes que están adentro del calcetín son productos de Mattel, y no están recomendados para niños menores de 3 años. Además, lo mejor sería que siempre abrieran su calcetín con la ayuda de un adulto. ¡Le pueden pedir ayuda a sus padres! Dentro del calcetín encontraremos un vehículo especial, 3 mini dinosaurios, stickers y dinosaurios de goma. Ahora descubramos todo juntos. ¡No, no, espera, espera! ¡Arex, qué haces aquí! ¡Eh! ¡Por casualidad no notaste nada de nada! No, ¿qué cosa? ¿Cómo que qué cosa? ¡Mira, aquí, este dinosaurio! ¿No se te parece a nadie? Eh, sí, es el tiranosaurio que aparece en la película de Jurassic World. ¡Sí, sí, sí! ¡Míralo bien, míralo bien! ¡Ese de ahí soy yo! No, son dos tiranosaurios diferentes. ¡No, no, 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 no! ¡Ese de ahí soy yo! ¡Míralo! Abrimos la boca igual, incluso. Sí, son de la misma raza, pero él es un tiranosaurio diferente. No, creo que soy yo. Recuerdo muy bien cuando me tomaron esa foto, porque sí, tú no lo sabes, pero yo soy muy, muy famoso. Y cada vez que salgo de aquí, todos los niños me detienen para pedirme mi autógrafo. ¡Y me toman muchas fotos! Y esta debe ser la foto en donde salgo mejor. ¡Mira qué clase! Muy bien, pero tú eres verde claro. Él es gris. ¡Sí, claro! Porque para tomar la foto tuve que ponerme tinta. ¿Y por qué tinta? Bueno, ¿qué vas a saber tú de cómo funciona el mundo de la moda? Bueno, basta de hablar. Quiero ver qué hay dentro del calcetín. ¡Vamos, ábrelo, ábrelo! Está bien, está bien. Espera un momento. Como decía, muchachos, veamos qué hay dentro de este extraordinario calcetín. ¡Esperen, esperen! ¿Qué están haciendo? ¡Basta, Tore! ¿Tú también? Querían abrir el calcetín de Jurassic World sin mí, ¿verdad? Bueno, ya que estás aquí, vamos a abrirla juntos. ¡Sí, veamos qué hay adentro! Arex, ¿nos harías los honores? ¡Totalmente, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí está! Espera, déjame ayudarte. Solo no podrás hacerlo. Siento algo duro. Como de plástico. ¡Vamos, tengo curiosidad! ¡Quiero ver qué hay adentro! ¡Tal vez haya nuevos dinosaurios! ¡Hola! ¡Hay alguien aquí! Oye, Arex, no espíes. Oye, no es justo que solo tú veas. Yo también quiero ver qué hay adentro. ¡Oh, Dios mío! ¡No puedes ni imaginar lo que hay aquí adentro! ¡Oh, mira! Pero vamos, la curiosidad podrá más que yo. ¡Mira qué hermoso! Pero, ¿cómo haces para ver? ¡Yo no veo nada! Bueno, déjenme ver. ¡Ey! ¡Quédate quieto! ¡Respétanos! Está bien, pero déjenme ver. Tengo curiosidad. ¡Eh! ¡Aquí está! ¿Qué son? ¿Qué son? ¡Oh! ¡Estos los conozco! Este es un Baryonyx. ¿Un Bario qué? Un Baryonyx. Un dinosaurio carnívoro. Un gran depredador. ¡Un Baryonyx! ¡No! ¡Un Baryonyx! ¡Entonces Baryonyx! ¡No! ¡Espera! ¡Baryonyx! Con X al final. ¡Baryonyx! ¡Bueno! ¿Y qué estoy diciendo yo? ¡Baryonyx! Bien, como quieras. ¿Y cuál es el otro? Este es un anquilosaurio. ¡Oh! ¡Yo conozco al taquinosaurio! No, no, no dije taquinosaurio. Dije anquilosaurio. Anquilosaurio. ¡Exacto! ¡El tanquinosaurio! ¡Y ese se parece a... Sí, esa es Blue. ¡Pero es una versión miniatura de Blue! ¡Qué bonita! Ahora abramos estos fantásticos dinosaurios. Aquí están. Son hermosos. Como decía nuestro querido Bastatore, este de aquí es un anquilosaurio. Era un dinosaurio herbívoro. Muy, muy peligroso porque, a pesar de que no era un depredador, tenía una cola muy peligrosa, porque tenía estos huesos que eran sumamente duros. Por eso, durante un duelo, un anquilosaurio podría incluso vencer a un tiranosaurio, porque, de un solo golpe de su cola, podía ser letal. Además, este juguete es hermoso. Pueden poner la cola como quieran. Ella, en cambio, la conocen todos. Es Blue, el velociraptor de Owen. Y él es el Baryonyx, que era un depredador muy peligroso. No era tan grande como el tiranosaurio, pero podía ser igual de letal. Tiene escamas que recuerdan a las de un espinosaurio, pero con la diferencia de que le falta la espina sobre la espalda. Es maravilloso y puede abrir su boca muchísimo. Bueno, así se ve un poco extraño. Digamos que la dejaremos así, ¿bien? ¡Vamos, vamos, veamos qué más hay! ¡Aquí está! Y aquí tenemos el vehículo que se ve en la película. El mismo con el que transportaban a los dinosaurios para sacarlos de la isla que estaba por explotar. ¡Oh, yo recuerdo esta escena! ¡Es tan triste! ¡Qué alivio que el tiranosaurio no muera! ¡Ah, miren lo que encontré! Estos deben ser los adhesivos. ¡Oh, sí! ¡Veamos quién está! Entonces, hay una paloma, una luciérnaga, un rinoceronte, una ballena, una tortuga molesta, y luego estoy yo. ¡Oh, sí, claro! Las adivinaste todas, ¿sabes? ¡Eh, sí, lo sé! ¡Soy maravilloso! No, espera, Alex, déjame explicarte. Esto no es una ballena, es un mosasauro. Era un dinosaurio acuático, muy grande, podía comerse los tiburones. ¿Era más grande que yo? Sí, más grande que tú. No te lo creo, entonces, ¿por qué es tan pequeño en el adhesivo? Porque es un adhesivo, no es un mosasauro. ¡Sí, sí, excusas! Luego, él no es una paloma, es un pterodáctilo. El triceratops, un cachorro de triceratops. Esta es Blue, el anquilosauro. Y luego tenemos a... ¡Mí! Eh, bien, luego estás tú. ¡Oh, encontré esto también en el cachetín! ¡Oh, veamos entonces! Aquí, muchachos, tenemos a los hermosos dinosaurios de goma. Y con esto podemos jugar. ¡Vamos, vamos! ¡Juguemos con ellos! ¡Yo quiero ser la ballena! ¿Aún con lo de la ballena? ¡Es un mosasauro! ¡Está bien, está bien! ¡Juguemos, juguemos, juguemos! ¡Hola, Bastatore! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Basta! ¡Oh, vamos! ¡No seas malhumorado! ¡Muy bien! ¡Acepto tu reto! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡No tenemos que pelear en serio! ¡No tenemos que pelear en ese lugar! Bien, bien, ya basta Es hora de la siesta Tú también, vamos, vamos Bueno muchachos Este unboxing termina aquí Hagan clic aquí Para suscribirse al canal Y aquí para no perderse Ningún video dedicado a sus juguetes Favoritos, nos vemos En el próximo video, adiós a todos